Hola, hoy veremos nuevas ideas de portadas muy fáciles para tus cuadernos, agenda o diario. La primera idea es muy sencilla y minimalista, y para hacerla primero recorto una hoja de papel del mismo tamaño que mi cuaderno. Después con una esponja cuadrada pinto un fondo de franjas onduladas, que voy superponiendo para formar una textura única. Ahora, mientras seca la pintura, escribo el título con estos dos rotuladores. Luego delineo las letras, las recorto, las pego en la portada y para acabar enmarco el título con un borde simple. Como ves, esta portada es muy fácil y rápida de hacer, y se adapta a cualquier tema o asignatura. En la siguiente portada, utilizo estos cuatro colores más un color negro. Primero escribo el título de la portada en verde, y luego lo marco con el mismo color. Después dibujo tres hojas en cada esquina, y también en el centro del marco. A continuación dibujo flores magenta en los huecos entre las hojas, y con el mismo color dibujo un marco exterior. Después añado manchas azules en los huecos en blanco, y luego dibujo los detalles con el rotulador o bolígrafo negro. Ahora empleo un rotulador amarillo para dar algo de volumen a las hojas, las flores y las letras. Luego coloreo el marco con el mismo color amarillo y recorto el título. El título se podría pegar así en el cuaderno, o sobre una hoja de color, y luego esa hoja de color se pegaría en la libreta. En la tercera idea, pinto una esponja rectangular con franjas de acuarela que siguen los colores del arco iris. Luego separo la hoja de la portada, y protejo las demás hojas del cuaderno con un plástico. Después creo ondas arco iris, y trato de que los colores coincidan siempre en el mismo orden. Y ahora escribe un ejemplo de título largo sobre una cartulina negra. Para acabar decoro el fondo con algunas estrellas. La siguiente idea de portada tiene colores otoñales, y su protagonista es un zorro muy fácil de dibujar. Después de dibujar el zorro, marco una guía con lápiz con el título de la portada, y también hago un esquema del calendario de noviembre. Ahora escribo las letras del título con un tono naranja más claro, y después decoro el fondo con hojas de distintos colores. Luego hago un marco del mismo color de las letras, y también dibujo algunos corazones en el fondo. A continuación repaso el calendario, y añado detalles a los dibujos con un boli negro. Luego borro el lápiz, y ya podría pegar la portada en mi cuaderno. Espero que te hayan gustado mis ideas de portadas, y que te inspiren para crear tus propios diseños. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!